Este barato me va a poner una mierda ahí No, no saca Google Arranco 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 Arreta, saca el machete Ay a San Miguel Me siento mal Tengo que perder, perder No Esto que estoy lesionado Chato, para acá no Que tal vez tenemos pasión con eso No, la sub-17 recién ha terminado Está lesionado Si yo estoy compartida por el tobio No, 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 no Si ves, para acá ¿Puedes? ¿Puedes? No, ahí están en el recorte de los anelos No, ya están en zapatillas No, no, no Si rey No te queso, pichada ¿Qué está que haciendo? Está que haciendo? No, no, está que haciendo Las hormonas no te dejan, las hormonas Cuéntate A la buena o a la mala 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 A la mala 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 o a la mala o a la mala A la mala o a la mala o a la mala A la mala o a la mala o a la mala A la mala o a la mala o a la mala o a la mala